Hola y bienvenidos una vez más aquí ¿Quién les comenta? Maxorce28 Perdón que estoy mirando aquí, es que estoy concentrado En esta oveja super chula Y bueno, ídolos Hoy les traigo un plugin super Pero que super chulo Habrán notado que ya no tengo la intro de Songoda Y bueno, ustedes saben que a mi me gusta contarle Todas estas cosas Básicamente, bueno, hemos tenido Unos problemas de unas diferencias De opiniones ahí He tenido uno que otro problema Con Songoda, particularmente No con Brianna la dueña, sino con otros Integrantes del staff Y bueno, me han mandado mensajes Diciendo que ya no requerían mis servicios Así que bueno, se ha terminado el sponsor Con Songoda, es una pena Lamentablemente, porque me hacía mucha ilusión La verdad estar con ellos, pero bueno Hay que seguir, hay que continuar, así que por eso Ya no van a ver la intro, ni ninguna publicidad En la descripción, ni nada Por ese motivo, ok, así que por ahora Estoy buscando sponsor, así que si saben De alguien, o les gustaría a ustedes Patrocinarme a mis videos Pueden ponerme aquí en la descripción Se pueden poner en contacto conmigo Yo leo todos sus comentarios, ok Dicho esto, hoy estoy con la gorra Porque no sé qué carajo le ha pasado a mi pelo Hoy vamos a ver un plugin súper chulo Que es un plugin que yo utilizo Particularmente en mi servidor Es un plugin gratuito Se llama Deluxe Menú Es el mejor plugin para mi entender Para crear menús Menús de servidores Ya sea para conectar a otros servidores Menús de warps, de comida Bueno, yo en mi servidor particularmente Tengo todos mis menús Configurados con este plugin Y básicamente hoy les quiero mostrar Cómo hacer un menú simple Con un ítem cliqueable Y con una cabeza Que esa cabeza vamos a poder cambiarla Por cualquier ítem o ícono Dentro de Minecraft Head O sea que podemos poner Ítems Custom Podrían verlo en mi servidor La IP está aquí arriba Como verán Play.ggcrafts.com Y aquí en la descripción también estará Lo pueden ver en vivo y en directo Con el comando barra menú En el lobby de mi servidor O en cualquier modalidad Con los otros comandos Como barra ayuda, etcétera Bien Ahora sí vamos a dirigirnos Primero a la página No sin antes darnos un poco de Head Like que me da un poco de top Verme en los corazones bajos Vamos a hacer clic aquí Vamos a habilitar aquí Para que se vea todo Ojo si a veces salta una alerta Acá en la pantalla Quiere decir que alguien se ha suscrito A mi canal de YouTube Ya tengo activadas todas las alertas Y como estoy capturando Con el programa este de Streamlabs Tendría que aparecer Ok Así que capaz que de vez en cuando Salga una que otra alerta Ya me ha pasado antes Pero bueno por las dudas aviso O verán Este es el plugin Deluxe menús Funciona Aquí dice a partir de la versión 1.2 en adelante Yo particularmente Lo estoy testeando En la versión de Minecraft Vamos a ver F3 1.11.2 Y me funciona de maravilla Así que bueno También funciona para la 1.8.8 Así que bueno Acá tenemos lo que serían Los comandos Para abrir el menú Nosotros tenemos que saber El siguiente comando Por defecto Barra dm help Se nos van a desplegar Esta lista de menú De comandos Perdón Y bueno Nada más por saber También los comandos Todos se pueden configurar Soporta placeholder API Ya saben para aquellos que no conocen Pueden buscar en mi canal El video Placeholder API Básicamente Vamos a desactivar esto Son como variables Que nos permiten Indexar otras variables De otros plugins Como por ejemplo Economía Kills Estadísticas en general Bueno Y cualquier otra cosa De otros plugins Como características especiales Bien No nos vamos a ir de rama Vamos a concentrarnos En esto Entonces con el comando Barra dm list Por defecto Vamos a ver que nos viene Solo un menú Que es el example Entonces con el comando Barra dm open Espacio example Vamos a abrir Perdón Dm open Espacio Exam Ex Maple Ex maple ¿Se llama de verdad tío? No, no Example Example Yo voy Después tomar Example Ahí estamos Se nos va a abrir este menú Este menú ¿Dónde lo encontramos? MaxMarse28 Dirán ustedes Bueno Activamos nuevamente esto Se van a dirigir a la carpeta De su servidor Esta No la otra Carpeta Plugins Van a dirigirse A ver Vamos a poner esto así Para que quede más chulo Vamos a cerrar de momento Esto Ahí estamos Deluxe menú Abrimos Editamos con el Notepad++ Vamos a ponerle Que si aquí Porque yo ya lo había abierto Previamente Y como verán Por el momento Solo hay un Gui Es decir Un menú Que se llama Example Que es el que está aquí Si ustedes quieren crear Otro menú más Aparte de ese Se vendrían aquí abajo Del todo Darían control B Y aquí en vez de example Le pondrían por ejemplo Menú O le pondrían Servidores Y dentro de eso Podrían nuevamente Empezar a copiar Cada uno de los ítems Ok Así Se van hasta aquí abajo Se aseguran de estar siempre Pegado aquí al borde Control B Y ahí vamos a ir Enumerando los otros ítems Ok El menú este Supongo que lo vamos a poner Nosotros Servidores Vamos a hacer un menú Bastante chulo Que se abra con el comando Barra menú De slot Que tenga 54 Si no me equivoco Lo máximo que puede tener Como un cofre Un cofre doble Que requerimientos Como verán El tema de los permisos Les decía que son configurables Acá podrían poner Por ejemplo Menú Punto permiso Punto default Podría ser tranquilamente Un permiso Y todos aquellos jugadores Que tengan este permiso Van a poder ejecutar El comando menú Y van a poder abrir El menú de servidores Bien Ahora lo que les quería mostrar Aquí en materiales A lo que viene el video Básicamente Es como crear Lo que sería Un material especial O sea Una cabeza especial Yo lo voy a usar De ejemplo A mi servidor Nos vamos para aquí Me voy a la parte De servidores Y vamos a copiar Esta línea Así Esto no se preocupen Ustedes Lo estoy haciendo yo Voy a copiarlo Para ponerlo de ejemplo Y vamos a borrar Esto de materiales Bien No se preocupen Todo este lío Ustedes dirán ¿Qué es eso? Maximal 28 Bueno Ya les voy a explicar Ok Tranquilicen esas nalgas Lo primero que deben poner Es base head Que sería esto Base head guión Eso deben tener siempre puesto Y todo esto que hay aquí Hasta el final Es la cabeza Que va a reemplazar Yo lo voy a borrar Porque nosotros vamos a hacerlo Al ejemplo ahora Ya saben Entre las dos boquitas Tienen que poner base head Acá donde dice materiales Vamos a poner un icono Una cabeza custom No es como esta Sino una cabeza Que nosotros elijamos Cualquiera sea Se van a dirigir aquí En la descripción Les voy a dejar Esta página Minecraft Guión heads Punto com Acá donde dice el buscador Vamos a buscar una cabeza Cualquiera Por ejemplo Vamos a poner La cabeza de un World Vamos a poner World A ver que nos sale Bien Vamos a esperar Que cargue Bueno miren Acá nos han salido Un par de cabezas Por ejemplo Acá está la de World Que estábamos buscando Bueno De un planeta Básicamente Aquí hay otra Ah miren Ahí también Define at Freddy Bueno Hay un montonso de cabezas Y acá pueden buscar Por orden alfabético Animales Bloques Decoraciones Comida y bebidas Humanos Humanos Micereños Monster Humanoides Y plantas Bien Nosotros vamos a usar De ejemplo Para este video Esta Esta me hace ilusión Esta chula Simplemente Clique a la cabeza Que ustedes quieren Van hasta el fondo Y acá donde dice Other En la parte de Value Van a darle aquí A copy O si quieren Hacen click Adentro del cuadro Aprietan Control Más A Se selecciona todo Control C Y ahora van a dirigirse A su archivo Vamos a poner esto Así nosotros Para que esté más chulo Y acá donde dice Base Head Guión Vamos a hacer Control V Y ahora Atención a esto Todo lo que haya Después del cero Así sea un igual Dos iguales O lo que le aparezca Lo van a borrar Simplemente dejan Hasta el cero Ok Una vez realizado Todos los cambios Nosotros hemos creado Un menú nuevo Que se va a llamar Servidores Como verán Vamos a poner aquí Servidores en 6 El menú comando Que tenga esta cantidad Y en el slot 1 Me va a aparecer Un ítem Que diga Hey El nombre del jugador Esta es una variable De placeholder API Y bueno Acá una descripción Y lo que va a hacer Ese menú Ok Al hacerle Click Izquierdo Va a cerrarlo El menú Vamos a poner Que también Al hacer click Izquierdo Ponga player Que es decir Que lo va a ejecutar El jugador Y el menú Spawn Supongamos Ok Que nos lleve Digo El comando Spawn Que nos lleve Hacia el spawn Vamos a poner así Y aquí en la descripción Ustedes pueden agregar Todas las líneas Que quieran Este es el lore Pueden hacer así Enter Ya saben Borden siempre Todo antes de pegar Se pegan ahí al borde Control V Bien Nosotros vamos a poner aquí A E En click Aquí Para Vamos a poner aquí Ir Al spawn Principal Supongamos que están en el lobby De su servidor Esto lo va a llevar al spawn principal Y aquí va a decir Vamos a poner En F Hola El nombre del jugador Maxmarce28 Ahí estamos Realizados todos los cambios Van a guardarlo O hacen control S Como hago yo Lo guardo también automáticamente Y aquí dentro del servidor Vamos a ver una cosita Nosotros Esperemos que funcione esto Vamos a desactivar esto aquí Y vamos a poner el comando Barra DM Reload Dice que hay ahora Dos menús cargados En este caso Tenemos el de servidor Con el comando Barra DM Espacio list Vamos a ver que ahora tenemos Servidores Y example Entonces si ponemos DM Open Servidores Vamos a tener Acá El menú de servidores Como verán Con la cantidad de slot Que nosotros hemos designado Y aquí el icono Que dice Hola Maxmarce28 Clic para ir al spawn Principal Y el icono La cabecita Que hemos seleccionado En Minecraft Gea Como verán Está muy chulo Y bueno De esa forma Va a funcionar El menú Como verán Nos ha traído nuevamente A lo que sería El spawn Ahí tenemos El menú Super chulo DM Open Espacio Servidores Y bueno De esta forma También podrían crear La cantidad De iconos Que ustedes quieran Darles ese toque Especial Acá le pueden cambiar El color Ya saben Es todo completamente Editable Simplemente desde aquí Van a ir editando Y agregando Todos los diferentes Menú y cosas Que quieran Ya saben Pueden testear Lo que está funcionando Para las versiones De Minecraft Les recomiendo Que busquen Que busquen Para las versiones Compatibles De sus servidores Si no les llegara A funcionar Algo Pónganme aquí En los comentarios Abajo en la caja De comentarios Si tienen alguna duda Respecto a este plugin O respecto a cualquier otro Con gusto Se la voy a Le voy a tratar De resolver Por supuesto Siempre leo Sus comentarios Estamos ahí De llegar A los 14k Y me hace mucha ilusión Vamos a seguir Metiéndole pila adelante Aunque no tengamos Sponsor Ni nada Y sea un poco Más duro ahora Igual vamos a seguir Haciendo videos Como siempre Y vamos Me refiero a yo Y ustedes Por supuesto Acompañándome Sus like Comentarios Suscripción Son muy buen gesto De gratitud Y aquí con Gordín Floncindo Vamos a despedir Y será hasta la próxima Adiós Chau chau Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.